Me metí en mi relación Y que me lo quito Pero, mami, al final del día Si fue así conmigo Yo guardé lo que más quería Yo voy a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para ser confiante en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú ¿Yo qué? Yo te lo quitó No quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Algo pasajero Algo pasajero Algo pasajero